Hola a todos, soy Ryo. Quiero saber cómo está el clima de sus países. En algunos de sus países también hace mucho calor y hay mosquitos, ¿no? De tal motivo, en el video de hoy compartiré con ustedes tres repelentes caseros y naturales para poder eliminar y ahuyentar los mosquitos. Por supuesto, podemos comprar los repelentes e insecticidas de mosquitos fácilmente en el supermercado o farmacia. Pero como ellos contienen los elementos químicos, nos quedamos con la duda de si son perjudiciales para la salud. Creo que especialmente los padres que tienen niños se preocuparán de este asunto más. Por lo tanto, en este video voy a enseñarles a ustedes los tres repelentes naturales de mosquitos sin perjuicio para la salud. Entonces ahora empiezo. El primer repelente. De primero, preparamos las canelas que contienen el olor que los mosquitos odian. Luego, la servimos en el agua durante 30 minutos. Luego, lo enfriamos. Y metemos en un rociador. Ya completo. El uso es tan sencillo. Rociando esta agua de canela en nuestra piel, podemos ahuyentar los mosquitos. El segundo repelente. Esta vez vamos a hacer una vela perfumada que ahuyenta los mosquitos. De primero, cortamos una naranja por la mitad. Luego, separamos la pulpa de la cáscara. En este caso, lo más importante es que debemos sacar la pulpa con mucho cuidado, sin eliminar esta parte, parecida a la mecha. El último paso es perder el aceite comestible adentro y encender la mecha. La naranja contiene una sustancia natural llamada limoneno que los mosquitos odian. Así que ayuda a ahuyentar los mosquitos. El tercer repelente. Esta vez vamos a hacer una trampa para los mosquitos. De primero, cortamos una botella PET por la mitad. Luego, metemos 200 mililitros de agua caliente y 60 mililitros de azúcar negro y los revolvemos bien. Luego, agregamos un mililitro de levadura. En este caso, lo más importante es que no debemos revolver los contenidos nuevamente. Luego, introducimos la otra mitad de la botella y sellamos dos partes con una cinta y envolvemos esta mezcla con una bolsa negra de plástico y la colocamos en unos lugares de casa. La levadura, descomponiendo el azúcar que está en esta mezcla, produce el dióxido de carbono que les gusta a los mosquitos. Así que ellos entran en esta trampa y se encierran sin poder encontrar la salida. En mi país se dice tradicionalmente que hay algunos tipos sanguíneos más preferidos por los mosquitos y ellos las pican con más frecuencia a las personas de esos tipos sanguíneos. Pero es una creencia tonta. La razón por la que los mosquitos pueden buscar a los humanos es que los humanos producen el dióxido de carbono respirándose. En esta trampa se usa hasta el principio. Si alguna vez te has preguntado por qué de repente de la noche a la mañana tu cocina se ha convertido en un espacio ocupado por hormigas o toda la parte de tu casa por los mosquitos. Los mosquitos buscan la gente detectando el dióxido de carbono que ellos exhalan al respirar. O sea, el dióxido de carbono es una clave para encontrar algún organismo para chupar la sangre para los mosquitos. Por lo tanto, aprovechar este sistema podría ser una clave para atraerlos. Para eso, vamos a enfocar en los ingredientes de la pasta dental. La mayoría de las pastas dentales contienen unos ingredientes que generan el dióxido de carbono como dióxido de titanio o óxido de titanio. Cuando estos ingredientes se exponen a la luz comienzan a generar el dióxido de carbono. Por lo que, esta vez vamos a usar solamente la pasta dental para eliminar los mosquitos. Lo que vamos a hacer es solamente colocar la pasta dental en algunas partes que los mosquitos pueden andar con más frecuencia. Pero no te recomiendo ponerla en el dormitorio porque es necesario exponer a la luz. En mi caso, la voy a colocar en el baño y en el barco de la ventana y algunas partes húmedas. Aparte de esto, la canela y limón también son unos ingredientes excelentes para evitar la picadura de mosquitos. En el caso de la canela, vamos a quemar un poquito para humear. El humo de canela es bastante eficaz para evitar el acercamiento de los mosquitos. De igual manera, el humo de la cáscara seca de limón también es muy útil. O sea, también puedes usar la cáscara de limón seca quemando un poco y humear. Y su humo es bastante eficaz. Además de estos, aplicar el zumo de limón a la piel es una buena manera para evitar la picadura. Bueno, ahorita le toca a las hormigas. Según los expertos, la sal es un buen ingrediente natural para eliminar las hormigas. Simplemente echa la sal a las partes que posiblemente las hormigas pueden acercar o vivir. Es un buen repelente natural para las hormigas. Y la pasta dental también puedes usar de la misma manera. Como ves, las hormigas no quieren acercarse a la sal y también a la pasta dental. Creo que para algunos de ustedes tener plantas y flores en casa o patio es una de sus partes favoritas. Pero algunas veces son un nido de insectos nocivos tales como garrapatas o pulgas. Por esta razón, en el video de hoy compartiré con ustedes tres plantas que alejan y ahuyentan a los insectos. Las pulgas y las garrapatas pueden ser una fuente de enfermedades para animales y humanos. Así que más vale tenerlas alejadas en nuestras casas y patios. Sobre todo si nuestros hijos, mascotas o demás familiares pasan mucho tiempo en el patio o jardín. Así que si ustedes quieren ahuyentar a estos insectos naturalmente en unos lugares de su casa, patio y jardín donde estos insectos aparecen frecuentemente deberían colocar las plantas que desde ahora voy a mencionar. Número 1. Romero. Esta hierba de olor se utiliza frecuentemente para crear repelentes naturales y amigables con el medio ambiente. Su olor es desagradable para estos insectos nocivos y funcionan perfecto para ahuyentarlos. También mantiene alejados a los ácaros y moscas. Tal vez muchos de ustedes usan el romero como una especia y lo comen junto con la carne asada. Según un estudio, cuando el romero se agrega a la carne asada se puede reducir la producción de los cancerígenos. Así el romero es una hierba muy útil en varios aspectos. Número 2. Achenko o Artemisia. Es una planta aromática con un follaje denso la cual aleja a las carapatas, polillas y pulgas del jardín. Quiero saber si en sus países también se consume mucho esta planta. En mi país Corea se usa mucho para hacer té, sopa y pastel de arroz con Artemisia. Si ustedes pueden conseguirla fácilmente en sus países colóquenla al ededor de casa, patio y jardín. Número 3. Ajo Además de ser medicinal y darle un sabor espectacular a nuestra comida. Es una planta que por su olor y sabor aleja las carapatas y pulgas de nuestro hogar. También ustedes pueden tener dientes de ajo triturado alrededor de su jardín o patio y los insectos no se acercarán a ustedes. Hasta ahora he compartido con ustedes las tres plantas que alejan y ahuyentan insectos nocivos de nuestro hogar. Si les ayudó este vídeo por favor pulsen el botón de me gusta y compartan este vídeo en redes sociales y suscríbanse a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este vídeo. Hasta luego. Chao. Chao.